Estuvimos en la grabación del video musical de Hugo César, ganador de la octava temporada de Tengo Talento, Mucho Talento, quien nos dice en qué está basada la historia del tema titulado Mala Noticia, composición de Don Pepe Garza. Bueno, pues la historia es de que yo tengo una sastrería, ¿verdad? Hago trajes y todo, la muchacha, pues mi esposa no es la que como que no me quiere y no sé, se acaba el amor y me empieza a engañar con alguien, con un cliente. O sea, que aquí el mensaje sería el que tenga tienda, que la atienda. Sí, el que tenga, o sea, que no le pierdan la atención a la esposa también, para todo vamos a ponerle interés en todo. La modelo del video también fue participante de Tengo Talento, Mucho Talento y aunque viven a kilómetros de distancia, aún mantiene la amistad que nació en la competencia. Aunque él vive en Texas y yo aquí en California, nos mandamos esos mensajes por Facebook y por texto. Pero la amistad que sigue con Hugo, eso también, hasta cierto punto, ¿él te está ayudando? Sí, con mucho gusto me llamaron y claro que iba a estar aquí con él apoyándolo. Pero ya en la vida real no lo vas a traicionar como en el video, ¿verdad? Claro que no, 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 él sí es amigo y aquí estoy por lo que sea. Nixon Hernández, en vivo.